En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor renació, María, y concibió por la gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tu hueso de todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí, esclavo del Señor, hágas en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tu hueso de todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tu hueso de todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sean mantienos y expresadas promesas y gracia en nuestro Señor Jesucristo. Oremos, te suplicamos Señor Dios nuestro que derrames tu gracia en nuestras almas para lo que hemos conocido por medio del anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo seamos llevados por los méritos de pasión y cruz a la gloria de su resurrección por Cristo nuestro Señor Amén En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Que Dios los bendiga